¿Qué es el Deportivo Pasto? Que estaremos a finales del mes de agosto en Bogotá, en el Campeonato de la Fe que lo organiza la Expo Católica de la Conferencia Episcopal Colombiana. Aquí tenemos unos apartes de algunos jugadores, el señor técnico del Deportivo Pasto, para todos nuestros amigos que están siempre siguiendo todos los acontecimientos que hace el Expo Deportivo Sacerdotal. Un cordial saludo a todos ustedes, los dejamos en este momento con el mensaje de algunos jugadores del Deportivo Pasto que ellos, personas de fe, creyentes, también apoyan a nuestro equipo sacerdotal y estarán también allí, de la mano, con nosotros, para que nosotros hagamos una buena presentación el próximo mes de agosto en el Campeonato de la Fe. Muchas gracias. Y aquí los dejamos a continuación con el mensaje de nuestros jugadores y nuestro técnico del Deportivo Pasto. Mi nombre es René Rosero, soy el capitán del Deportivo Pasto y acá estamos apoyando a la Expo Deportivo de Bogotá y estamos vinculando para la campaña y agradecerle siempre por el apoyo, por ese cariño para con el equipo y por el gran lado que hace con la comunidad. Bueno, un saludo a todos, soy Gonzalo Zambillota, jugador del Deportivo Pasto y queremos reitarle el apoyo al equipo de padres de Pasto, al Super Deportivo Hacerdotal, para que Dios les bendiga y que lo vayan muy bien en el Campeonato que aquí va a enfrentar. Soy un soldado del ejército de Dios. Hola, soy Lucero Álvarez, el artículo del Deportivo Pasto y bueno, quería desearles mucha suerte desde el Campeonato, su cuadro, su cuadro de Sancerdo Tán y bueno, que lleguen al final y que puedan ganar. Mi nombre es Flavio Torres, soy el técnico del Deportivo Pasto y estamos apoyando con el equipo al grupo de jugadores de Pasto. El equipo de Dios y Siete Pasto, encargado por el padre Manuel, un gusto para todos saludarlos y bueno, los vamos a acompañar, no con nuestra presencia, sino con mucho apoyo para que puedan hacer un buen Campeonato.